tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo colocar una lupa en nuestro pc es bastante fácil bien sencillo lo único que tú tienes que hacer son unos accesorios que trae tu computadora por defecto o instaladas en tu computadora mejor dicho en el cual pues lo siguiente o lo primero que tú vas a hacer es darle a la opción inicio para que te aparezcan estas opciones después te vas a ir a la opción de todos los programas después te vas a la opción de accesorios y por último te vas a la opción de accesibilidad y le vas a dar a la opción donde dice lupa entonces aquí como tú notas ya nos apareció aquí la lupa que es esta de aquí la podemos poner te sale una opción aquí es que es ésta esta lupita que tú la puedes poner a 200 a 300 a 400 y pues tú puedes escoger de la manera que tú notas como tú notas aquí nos aparece la lupa mira si me acerco yo aquí pues esto se acomoda y si le pongo a 200% pues se hace más grande y si yo me acerco aquí pues se mirará un poco más grande y pues ya aquí está la lupa si quieres quitar la lupa pues simplemente le das aquí a la x y se quitará la x y se quitará